jejeje, muy buenas a todos que tal estáis y bienvenidos un día más aquí en NoCard, estamos aquí en el, bueno en el palacio voy a decir, en el mundo de Alibaba los 40 ladrones, no, ahora 50 no me acuerdo muy bien, pero bueno no estamos en Alibaba ni mucho menos, estamos en... ay que no me sale el nombre ahora te lo puedes creer, oye vamos a continuar que empezamos aquí, ya podemos transportarnos a través de los mundos, por favor vocaliza, que es hora que ya tienes una cierta maestría delante de un micrófono por favor así que habla bien hijo de la grandísima puta, voy a bajar un poquito el volumen de mis cascos porque me estoy quedando un poquito sordo, un poquito bastante y no quiero, vale quiero poder seguir escuchando las películas cuando voy al cine, vale, no he dado ni un thunder creo y he lanzado dos, vale, no por aquí, hola, ya sé mierda, uy 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 uy, vale, están lanzando una onda vital como tenía pinta de lanzar una onda vital, así que, ay, joder venga ya en serio, a veces no entiendo por qué no se acerca a pegar automáticamente, uuuh, cabrones malos, vale, un poquito por aquí, vamos a hacer un thunder por aquí para hacer un poquito de cc y joder, en serio tío, es que ahora me da esto de que me seleccione automáticamente un enemigo en vez de simplemente, vamos a ver, si yo estoy mirando, eso es la habilidad nueva de Gupe, simplemente estoy mirando para adelante, vale, que me fijo uno de esos dos, como me ha pasado antes que le he dado a esto y me ha fijado uno que tenía a la izquierda cuando hay uno delante, no me hagas eso, por favor, cámara creo que eso, todo lo que es todo el sistema de combate, luego lo me falta en el segundo, si no lo puedo mal puedo ir por aquí, si, venga a ver que me dais, algo me vais a dar, what, no se si tengo que ir por aquí, uuuh, vamos perfecto, mira vamos a guardar aquí, guardar, y, uuuh, espérate, 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 vale, 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 lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado, esta es la partida, vamos a guardar en la primera, slot 1, muy bien, y vamos a abrir este cofre que hay aquí, que hemos encontrado, omni elixir, wow, esto tiene que ser pinta de ser el restaurar máximo de, eh, mira la alfombra, vale, más dálmatas, mover, vamos a ver, pues es por aquí, creo, no, será por aquí, toda la pinta, la alfombra ha volvado hacia el desierto, pero el problema es más la ciudad, vale, eh, por aquí, plaza del palacio, supongo, no, por aquí es la callejuela esta, la calle principal, y si se hago por aquí es la calle principal, pero por arriba, vamos a la plaza del palacio, vale, supongo que estamos en la plaza, creo, oh, vale, 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 ay, no, 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 oh, me ha pegado, no, hijo de puta, tío, que hijo de la gran puta, seguro que había algo bueno, es que seguro, es que lo voy a mirar ahora mismo, veréis, ahí arriba, mira, había jarrones, uno de ellos tendría que darme algo buenísimo, porque, tío, a la maldita pinta, ah, que rabia me da, bueno, vamos a continuar, eh, porque estamos en la entrada, se ponía patio del palacio, bueno, no me voy a meter en lo que no me llaman, vale, nosotros vamos a continuar, por aquí, ¿qué pasa? o sea, está bloqueado, ¿no? sí, está bloqueado, pues, está bloqueado, a ver, aquí dentro hay algo, no podemos entrar directamente, no nos deja, vale, muy bien, pues, 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 ¿por dónde volvemos? porque nos ponemos por otro sitio, ¿qué ponía? ¿callejón? sí, no sé, ¿qué ponía? pero es por aquí, que es lo importante, ¡Uh, Jasmine! ¡Hola! ¿Qué tal estás tú? ¡Un momentito! ¡Hala! Ya está, se me han soltado los cascos, soy Jasmine, mi padre es el sultán de Agrava, mira, si se llama Agrava la ciudad esta, ¿o país? Entonces, eres una princesa, pero has sido dispuesto por Jafar, que habrá controlado la ciudad, ¿Jafar? ¿No has oído hablar de él? Es el visir real, tiene poderes malignos y se ha apoderado de Agrava, busca desesperadamente algo que llama el ojo de la cerratura, cuando huía, Jafar me atrapó y, sí, no fuera por él, ¿por quién? Aladín, nos escondimos por aquí, pero ha dicho que tenía algo que hacer y se ha ido, espero que esté bien. ¡Un ladrón! ¿Dónde voy a encontrar esta rueda, rata? ¡Uh, Jafar! ¡Jasmine, permítame encontrar una compañía más adecuada, mi querida princesa! ¡Puedo hacer una compañía para una princesa no adecuada! ¡Jasmine, salga! ¡Ah! El chico que tiene la llave. ¡Tengo la llave del coño, tu madre! Vale, vamos a montar aquí un Electro, un Thunder, como yo lo llamo. Se lo han parado los malditos hijos de fruta, ¿vale? O tío, no sé por qué, pero me recuerda, obviamente, me va a recordar lo que voy a decir, pero... No, 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 no te vayas. Vale, primero vamos a intentar ir por aquí. Mira, ¡oh! Y un cofre, menos mal que no me he ido. Que obviamente me recuerda, pero lo que no me da es ganas de jugar otra vez a Friends of Persia. ¡Juegazo! Vale, vamos a abrir. Y me da una Omnipoción. Bueno, están bien, son pociones, al fin y al cabo, el dinero que nos gastamos. Y podemos ir por ahí. Vamos a intentarlo. A ver... Vale. Uno en la boca y otro más. ¡Uy! Ahora. ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Joder, venga ya! ¡Ahora sí! ¡Esto que es! Vale, esto está cerrado. Me imagino que más adelante lo desbloquearemos. Si no tiene ningún modo sentido que esté eso ahí. Y más para arriba no podemos ir. ¿No? No es Assassin's Creed. No podemos trepar. Vale, pues vámonos. Porque por aquí estamos... Opa, no, 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 no. No. Venga, vámonos. A ver. Calle principal. Eso sigue en forma de barricada. A ver si puedo subir ahí arriba. No me dejas. Es que hay un cofre ahí. A ver, tío. Y si voy por la casa de Aladín. Vale, vale, vale. No es por aquí tampoco. Tampoco. Qué extraño. Es muy extraño, ¿eh? ¿Voy a tener que ir al desierto? Tendré que ir porque si eso es un callejón y esto está aquí no podemos cruzar. Plaza del Patio. A ver. Supongo, ¿no? Es que no sé. Mira, sí, es por aquí. Uh, la alfombra. Mira, un punto de guardado. Estupendo. Y con la alfombra supongo que cruzaremos lo que viene a ser el desierto. Vamos a guardar la partida otra vez. En aplicar 1. Y aquí lo voy a guardar en el slot 1. Para no perder por si lo que vuelve a empezar el vídeo. Venga, vámonos. Hablar. ¿Querrá llevarnos a algún sitio? Nos vemos a bordo. ¡Wiii! Y empiezan los tres ahí a cantar súper homoeróticamente. Y yo... Tengo un poquito de arena hasta el cuello. Hostia, ¿y tú? Ah, bueno, son varios, ¿vale? No vayamos a exagerar. A ver. 1, 2, 3. Muy bien. 1, 2, 3. Y ese no llegó. Tampoco pasa nada. Hostia, que lanza mierda. Perfecto. Hostia. No me acostumbro, ¿eh? Lanzan mucha mierda. Un poquito más. Y listo. Hostia, eso no lo esperaba yo. ¿Pero hace efecto de boomerang ahora que me doy cuenta? Estoy yo metido aquí en el foso esto de las arenas y no... No me hago... No, no, déjame cogerlo. ¡Déjame cogerlo! No me ha dejado, ¿vale? Lo he intentado. De verdad que lo he intentado. Pero no me ha dejado. Todo en puta. Agárrate. ¿What? Ah, si sin mallas sale de las... ¿Este qué es? ¿Su segundo deseo? Ah, 1. Vale. Pues entonces vamos alterando la... La línea de... De la película. Vamos, igual que hicimos con Tarzan. Gracias, Sora. Gracias, Sora. Gladden, ¿qué estás haciendo aquí? La misma vieja. Haciendo un tránsito legendario. Solo pagué una visita a la Cava de Wondas. Uh, la Guarda de las Maravillas. He encontrado esa magia carpa. Y esta lámpara del genio. La legend tiene que quien mantiene la lámpara... Puede, chico, dejad las intras a un profesional. El único y único genio de la lámpara. Levanta la lámpara y tenga tus deseos adorados. ¡Aladdín! ¡Felicidades! ¡Aladín! ¡Patez, mi buen amigo, cariño. ¡Aladín! ¡Tres deseos! ¡Un deseo, dos deseos, tres deseos! ¡Tres deseos! ¡Tres deseos! ¡Aquí me lo hago como una banana y... ¡Un desesperado veneno ha hecho su primer deseo! ¡Y me lo diré lo que era ese deseo! ¡Tres deseos! ¡Tres deseos! ¡Tres deseos! ¡Muy bien, maestro! ¿Qué tienes para un deseo número... ...2? ¡Muy bien, maestro! ¡Para un deseo, me lo haría fabuloso, barato! ¡Wow! ¡Mario, ronaldía, paio, por favor! ¿Por qué pensé de eso? ¡Muy bien, te lo haría! ¡Muy bien, te lo haría! ¡Un cien servidores y un cien caballero de la luna! ¡Muy bien, me lo haría! ¡Muy bien, te lo haría! ¡Hey, me lo haría! ¡No, gracias! Pues de momento creo que es igual que la película, excepto al principio, obviamente Claro, es una rata de alcantarilla... ...un ladrón... ...es ladrón, eh! ¡Oye, y el mono! ¡Estaba también en la arena! ¡Oh, eso es cierto! ¡Está en problemas, Aladdin! ¿Qué? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Supongo que no te salgas mucho, ¿eh? ¡Vamos! ¡Una manzana! ¡Está malý! ¡No! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡No! ¡Vamos! ¡Nos! ¡¿No! ¡Nos! ¡¿No! ¡No! 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 ¡Nos! Me gusta mucho la voz que le ponen al genio en la película con el doblaje en español. Me gusta muchísimo, por cierto este tío, este gordo es más tocho que los demás, tiene más vibra y... Joder, ahora puedo pegarle un poquito por aquí, muy bien, odio los enanos que me quedan del rumbo donde voy a pegar al rodito, a las papas este, vale, por aquí, un poquito más, otro poquito más, joder, me dejáis ya de proteger a las pardas, no, vamos, venga, bien, oh, puto en realidad, pero... Perfecto, ¿cuántos puntos de habilidad tengo? No puedo, vale, cuando termine el combate. Venga, ya, vale, ya podemos, habilidades, ¿cuántos puntos de habilidad tengo? Tengo dos, uh, voy a activarme... Esta no, pero esta sí. Has tocado a London podemos todavía, todavía, no pasa nada, vale, vamos a continuar, a ver, a ver, a ver, vale, han sellado eso, y si han sellado eso, me toca ir por ahí, hostia. Muy bien, vamos a abrir esto, tic, tic, cachorros, omnieter, muy bien, muy contento. Vale, uno, dos, tres, sí, cuatro. Ahí se ha visto ya el combo más uno. Vale, perfecto. No voy a pegarle más jarrones, bueno, este sí, porque es un jarrón, es uno solo. Y... ¡No! Ah, se puede haber enganchado ahí, creo yo. Bueno, es verdad, no se pueden enganchar las cosas de tela. Se me había olvidado. Joder, Enrique, ¿en serio? Ya, ¿no? O sea, una vez, vale. Nada más es que me parió. Me estoy dando cuenta ahora mismo que tengo un programa de grabación un poquito más arriba de lo normal, y así no puedo ver cuántos minutos llevo de vídeo. En fin, vamos ahora. A ver, venga. Bien, he aprendido a saltar. En el episodio 18 de hoy en el vídeo, pues he aprendido a saltar. Soy un campeón, soy un máquina. Vale. Me imagino que tiene que ser por donde no podía antes. Muy bien. Sigue cerrado, joder. Bueno, no pasa nada, venga. A ver, partimos un poquito aquí la cara. Ey, 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 ey. No pasa nada, ¿vale? Total, hay que bajar. Hostia, la he hecho mandado. A ver, un poquito de thunder, ¿no? Me he curado. No, no me he curado. Vale, sí, me había curado. Ya un poquito de thunder. Aquí estamos. Tengo lo menos. ¿Cuántos quedan? Parecían monos. Digo, traen monos. Alotar tank. Alzar. Vale, no termino de entender, pero bueno. Ah, una cerradura. No me había dado cuenta. Perfecto, ahora sí podemos ir. Pero, ¿se cierra la mierda esta? Pues no se, creo que se había cerrado. Bueno, no da igual realmente. A ver, a la calle principal. Pero estamos por la parte de dentro ya, obviamente, cruzado a la barricada. Vale, vale, vale. O si, o no, o si. A ver, venga, un poquito más. Ya un thunder por acá. No te curéis. Tú tampoco cures. Joder, es que los genanos estos son pudo estorbo. Eh, y el enemigo. Y se marchó. ¡Joder! Ay, venga, vamos a partir un poquito de cabezas. A ver, esta es la casa de Aladdin. Oh, vale, vale. A mi me ha ido la barricada, así que ya puedo rellenigar. A ver, sin blanco. Ahí está. Un poquito de thunder por aquí. Eh, 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 eh. ¿Tengo magia? No, no tenía magia. Pero bueno, no pasa nada. Perfecto. ¡Hostia! La he hecho un metao. Uno, dos, tres. Y perfecto. Woman sube de nivel. Lo cual el 10. Ata por el gordito. Balanzar fuego. En el momento. Hostia, ¿en serio te has hecho allí un 360 sin tener que girarte? Por tu maldito autoataque. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está. Uno, tres, cuatro. El último golpe es más fuerte obviamente. Uno, dos, tres y... Y cuatro. Y cuatro he dicho. He dicho cuatro. Y cuatro. Y cuatro. Y cuatro. Y cuatro. A pasar. Vale, me culo con la vida que dropean. Hostia, espérate. Vamos a ir a coger esto. Ultra poción. Eh, me vendría bien usar una poción realmente. Una poción. Es hora. Perfecto. Me he cuidado justo. Vale, se ha bloqueado. De igual. Le remiento a la cabeza ahora. Y a ver, a ver, a ver. Pues nada, sigamos. Puedo romperlo. Correcto, puedo romperlo. Dos mil novecientos cuarenta y dos platines. Creo haber visto. A ver, puertas del palacio. No me gusta ni un pelo. Ya he matado al que cura. Ahora puedo ir a por ti. Muy bien. Una poción. Muy rica. El de eléctrico se ha ido. El tipo eléctrico ha sido rehabilitado. O de los incolazones. Vale. Muy bien. Otro más fuera. Que enfarta, que enfarta, que enfarta. Lo recuperamos un poquito. De consumables. Bueno, no son consumables. Estatus realmente. ¿Podemos pasar? No. No podemos pasar. Y por aquí tampoco. Pues tengo que buscar la manera de subir y de pasar. ¿La puerta? Puede ser. ¿Por qué no? No. Pues la puerta no es. En algún negocio o algo voy a tener que poder subir. Pienso. What? Really? A ver. ¿No podemos mirar con esto? ¿Vale? ¿Crees? Creo queele ser donde está el problema. Por favor que no haya enemigos. Por favor que no haya enemigos. Por favor. Que no hay enemigos. Por favor, que no haya barber. Por favor, que no haya corpo. Bien. Bien. A ver, casa de Aladdín. Tenía que ir por aquí obligatoriamente, así que Jafar anda detrás de Yasmín y esa cerradura. Juraría que he oído hablar de eso antes. ¿En serio? ¿Dónde? A ver, ¿dónde fue? Es que ya han pasado 200 años. En cualquier caso, hay que detener a Jafar antes de que sea demasiado tarde. Vale, mira que bien, tenemos aquí el punto D guardado. Vamos a guardar la partida en el slot 1. Maravituendo. Y lo vamos a dejar por aquí 21 minutitos de vídeo, así que nada, espero que os haya gustado. Ya sabéis, podéis votar y valorar el vídeo aquí abajo y nos vemos mañana con más Kingdom Girl. Venga, saludos chavales y hasta el siguiente vídeo. Adiós.